Gracias, así es, aunque la audiencia estaba bautada para que fuera la segunda, el juez Francisco Consoró decidió dejarla en la última en la lista de nueve debido a que primero ver el video de la entrevista que fue realizada al adolescente el martes en la Cámara Kessel como un anticipo de prueba solicitado por el Ministerio Público. El actor fue denunciado en mayo por la madre de la menor ante las autoridades, según lo revelado en el programa El Informe, donde también indicó que Castillo acosó a su hija para que acudiera a un supuesto casting de una película sin la presencia de sus padres un sábado pasadas las 10 de la noche e insistiéndole que si no lo hacía perdería la oportunidad. Dichas conversaciones fueron grabadas por la madre y presentadas en el programa de investigación. El actor se entregó a las autoridades 10 días después de que la denuncia saliera a la luz pública en el programa y de encontrarlo culpable de acoso, este podría ser condenado a un año de prisión y el pago de una multa de 5 a 10 mil pesos según lo establecido en el actual Código Penal. El actor fue trasladado desde Tempranazor hasta esta sala de audiencia que ven ustedes aquí a mi derecha y desde entonces lo han mantenido ahí esperando su turno para conocer la audiencia. Las partes también del proceso se encuentran aquí en las inmediaciones esperando ser llamados por el juez Francisco Consoro. Nosotros, por supuesto, vamos a ampliar los detalles del desenlace de esta audiencia en nuestras redes sociales y próximas emisiones. Por el momento es todo lo que tengo. Yo vuelvo al estudio.